Hola amigos, ya está disponible, el nuevo casco de críquet, completamente gratis. Primero interactuamos con el personaje. Seguidamente nuestra misión será, recolectar los números 4 y 6, hasta llegar a 100 puntos. Aquí arriba se muestra la cantidad que llevas. Avanzaremos por el camino hasta completar la cantidad que nos piden. Luego, nos regresamos teletransportándonos para girar la ruleta. Si no te toca el accesorio, deberás volver a recolectar, hasta poder obtenerlo. Que tengan suerte amigos, recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.